Quiero saber por qué estás triste ¿Y en qué te puedo yo ayudar? Vamos, sequemos esas lágrimas Vamos, te invito a caminar Hay tantas cosas que en la vida Uno tarda en comprender Si no hay amor de nada sirve El amor todo hace florecer Este amor de todos Este amor en Dios Él es mi esperanza Por el vivo yo Cristo dijo un día El que cree en mí Vivirá por siempre Y será feliz Cristo en mi alegría Es que Él vive en mí Quiero saber por qué estás triste ¿Y en qué te puedo yo ayudar? Vamos, sequemos esas lágrimas Vamos, te invito a caminar Hay tantas cosas que en la vida Uno tarda en comprender Si no hay amor de nada sirve Si no hay amor de nada sirve El amor todo hace florecer Este amor todo hace florecer Este amor de Dios Él es mi esperanza, por el vivo yo Cristo dijo un día, el que cree en mí Vivirá por siempre y será feliz Cristo es mi alegría, es que Él vive en mí Cristo es mi alegría, es que Él vive en mí Cristo es mi alegría, es que Él vive en mí Y vamos a seguir la misma secuencia Caminaba por las calles Cuando tú tocaste a mi puerta Me dijiste, oye amigo Deja que yo entre en tu corazón Yo quiero darte vida Y felicidad Yo quiero que tú seas feliz conmigo Caminaba por las calles Cuando tú tocaste a mi puerta Me dijiste, oye amigo Me dijiste, oye amigo Deja que yo entre en tu corazón Yo quiero darte vida Y felicidad Yo quiero que tú seas feliz conmigo Yo quiero darte vida Y felicidad Yo quiero que tú seas feliz conmigo Yo vivía en el mundo Sin tener amor Me sentía tan solo Que creí que nadie me amaba Pero llegaste tú Y me ofreciste amor Me diste vida nueva Y salvación Pero llegaste tú Y me ofreciste amor Y me ofreciste amor Me diste vida nueva Y salvación Ahora soy feliz Porque Cristo vive en mí ¡Lindo Dios! ¡Qué lindo es cantarle a Dios! ¡Qué lindo es cantarle a Dios! Oye bien Ahora vivo Para Jesús Aunque todos estén en mi contra Solo anhelo Llevo a su cruz El mundo ya nada me importa Oye bien Ahora soy feliz Porque Él vive en mí Él cambió mi vida Y mi corazón Ahora soy feliz Porque Él vive en mí Él cambió mi vida Y mi corazón Él cambió mi vida Y mi corazón Él cambió mi vida Y mi corazón Para la gloria de papá ¿Cuánto pueden aplaudir a Dios, Germán? Tenemos un Dios maravilloso Un Dios misericordioso Bueno